Por acá, por acá, por acá, ahí está, ya lo encontré. Ahí está el Sol, el Sun. Y puedo ver con esto la posición de estrellas como Altai, incluso me pinta ahí una rayita, no sé qué sea. Y por cierto, me marca ahí otro nombre, ¿no? Dice, esta se llama Lazaret, estrella en Áquila. Áquila dice que está arriba del horizonte. El horizonte es esa línea roja que se ve ahí. ¿Sí? Sobre el horizonte ahorita estaría Marte. Y también pinta un monito y le pone el nombre de Acuario. Ahí dice que está Venus, Mercurio. Y esta me pinta ya no un monito, sino una cosa rara, dice Capricornio. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Estoy viendo lo que puedo normalmente ver en la noche, en el cielo, nocturno, estrellas. Pero además, le pone, perdón, ¿en el cielo hay monitos cargando cántagos de agua? ¿O hay, han visto ustedes, este, ahí hay un cazador con patas de caballo y arco y flecha? No sé de cuál fume. Este, pero yo no fumo ni, no, sí fumo Magna, sí. Este, y aquí me está pintando, por ejemplo, aquí es el cazador, acá Saturno, me lo pinta incluso como una esferita con un disco. Y acá está una balanza, hay balanzas en el cielo. Estas son figuras que nuestros antepasados, peces, imaginaron, al juntar con puntos, las estrellas. Es decir, al voltear en el cielo, quizá el Neanderthal lo vio, quizá los homos previos al voltear al cielo vieron, en el cielo nocturno vieron estrellas. Entonces, todavía se llegan a ver algunas en el cielo de la Ciudad de México, a pesar de un montón de cosas que hay arriba. Y lo que empezaron a ver fue, a ver con su imaginación, fueron patrones. Quisieron que observaron e imaginaron cosas. Quizá parte de eso no es exactamente imaginación, o parte, no todo, sino quizá era producto del entorno en el cual se encontraban. Había, no sé, no sé, no parece, no, por ahí otros homínidos, acá otros homínidos. ¿Qué es lo que había alrededor de ellos? Empezábamos a imaginar que había animales. ¿Por qué animales? Si tenemos la curiosidad de sentarnos en algún lugar y simplemente mirar alrededor, vamos a ver que hay cosas alrededor diferentes. Por ejemplo, si nos volteamos aquí hacia los lados, ahí veo una cosa que está como de pie, ahí hay otra parecida, aquí hay otra también, allá hay otra que está de pie, pero a diferencia de estas que tengo aquí cerca de aquellas, se mueven mientras que estas no. Algunas cosas cambian de posición respecto a la mía, y otras no. Algunas se mueven, y otras no. Viendo alrededor, veía que había cosas que se movían, y además me seguían para romer. Déjenme pensarme acá atrás, al rollo, 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 rollo. Bueno, aquí son, estas imágenes pueden encontrar, estos dioramas pueden encontrar, ¿saben dónde? ¿Sí? ¿Los han visto? En el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, es el nombre oficial. No sabía hace poco que fui, y me di cuenta que les dije. Por eso fui a tomar estas fotos. En estos dioramas muestra diferentes lugares. Bueno, ahí también lo que estaba yo viendo, ese día que fui, ¿qué hay ahí arriba? La luna. ¿Y qué hay aquí abajo? El suelo. Bueno, no, 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 no. ¿Ya vieron quién es? Nicolás Copérdico. 1433, 1443, astrónomo volanco. Bueno, Polonia no existía en aquel tiempo. Era más bien parte de lo que era Prusia. de hecho por ahí un monje decían que Copérnico era un miembro de la estructura de la iglesia católica algunos decían que era monje no exactamente era monje, parece que le hacía el monje y él observaba el cielo yo observaba otras cosas estudió matemáticas estudió medicina, estudió derecho de hecho era canómico de la iglesia católica trabajó para el Vaticano estuvo un tiempo en Roma etcétera, etcétera y era veía el cielo, hacía mapas del cielo utilizaba esas imágenes que actualmente todavía imaginamos o pintamos en el cielo o en los mapas celestes los inventaron los babilonios de hecho los sumerios y luego los pasaron los babilonios de ahí a los griegos romanos y de ahí a la cultura actual ¿bien? se llaman constelaciones y son figuras imaginarias no están ahí arriba nosotros juntamos los puntos y le asignamos se parece a algo era una especie como de Rochard celeste ¿ya ven esa prueba psicológica? para ver más o menos cómo está la gente ahí está el psicólogo le muestra a ver ¿qué hiciste? una mujer desnuda para una mujer desnuda una mujer desnuda acostada tengo que decir que tiene un profundo complejo si usted hizo esas cochinadas el Rochard celeste son las constelaciones y las que llamamos del zodiac que cada época del año conforme pasa el año se van viendo en la misma posición diferentes conjuntos de estrellas o constelaciones por eso es que ah es que nació nació bajo Tauro sabe ser un poco incómodo bajar nacer bajo naranja no nació bajo los gemelos no quizás fueron gemelos o nació nació bajo techo más cómodo y dice no entonces tiene cierta personalidad personalidad porque es aries eso es parecido a los sepulcros de los neandertales producto de la llamanación a esa disciplina de ver el cielo asignar figuras considerar que está relacionado con la gente y que influye en el comportamiento de la gente se le llama astrología o el estudio de los astros los astros son todas las cosas que se ven en el cielo el sol es un astro la luna es un astro las estrellas son astros esas estrellas que se mueven de manera rara cuando uno las ve cuando se mueven a lo largo del año en el cielo le llamaban de hecho astros errantes en griego astares planetes ahora les llamamos planetas y los pintamos como bolitas porque sabemos que no son exactamente estrellas de hecho no emiten luz a diferencia de las estrellas las reflejan y pudimos incluso hemos podido saber que tan lejos están de nosotros esos planetas y que tan lejos están de nosotros las estrellas recuerdan cual es la estrella más cercana a la tierra el sol la estrella más cercana a la tierra es el sol sin embargo hace menos hace poco más de 100 años apenas aprendimos que el sol es una estrella y que las estrellas un poco como decía Pumba son bolas de gas quemando en millones de kilómetros de aquí y luego Timor le dice que siempre te pongas en gracias son 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 soles pero muy lejanos a millones de mucho más que millones de kilómetros bueno Copérnico veía las estrellas veía los astros era un astrólogo y otro monje de aquella época le decía es un ardenedizo astrólogo prusiano criticando a Copérnico porque Copérnico hace ya van a ser 501 años en 1514 supuso a partir de observar el cielo sistemáticamente a lo largo del año durante varios años y además revisar en libros lo que habían observado otros astrólogos en el pasado llegó a la conclusión de que a diferencia de lo que vemos todos los días el sol está en un extremo de nosotros luego arriba de nosotros y luego en otro extremo y al día siguiente hace lo mismo y que parece que sucede que el sol está girando alrededor de nosotros y así lo suponían los sumerios los babilonios los griegos los romanos y los contemporáneos de Copérnico como Martín Lutero Martín Lutero alemán bueno tampoco es que Alemania en aquella época le decía era un albenenizo astrólogo colaco que trataba de negar lo que dicen las escrituras porque fue Emanuel el que dijo que Dios mandó a que el sol se detuviera para poder para que todo lo judiego pudiera lograr andar esa batalla es lo que dice la Biblia que Dios mandó a que el sol se detuviera y ya después le dijo pues volver a mover todo suponía que efectivamente como vemos parece que el sol se mueve alrededor de nosotros Copérnico supuso que es la tierra la que se mueve le asignó dos movimientos a la tierra un movimiento sobre su propio eje y un movimiento alrededor del sol como ya se suponía que hacían las demás estrellas pero alrededor de la tierra Martín Lutero no le creyó a Copérnico de hecho muchos no le creyó a Copérnico algunos sí el papa mismo del momento le pidió a los amigos a los conocidos o amigos comunes de Copérnico que le pidieran que le enviara una copia de su manuscrito el papa en su momento contemporáneo de Copérnico estaba interesado en conocer eso a Copérnico no se le persiguió de hecho era un colaborador de la iglesia las ideas cambiaron un poco después entonces por eso es que le pusieron en esta estatua que está enfrente del Museo de Historia Natural paró al sol y movió la tierra ok es Copérnico y lo pueden ver bueno a él no su estatua déjenme ver por cierto pueden ver a Copérnico bueno ahorita no lo pueden ver porque lo cambiaron de lugar esta es una una imagen de una imagen de una estatua de una figura reproducción a partir de la reconstrucción del cárcel de Copérnico de cómo se veía poco antes de morir en 1543 de lo que llamamos ok esta es la representación esa la encontramos en las artesanías en las que creo que podemos ver por ejemplo cuando hay un eclipse de sol que pareciera que la luna y el sol son del mismo tamaño aparentemente nuestros sentidos nos pueden engañar cuando vemos quizá nuestros sentidos nos engañan la vista puede ser engañada el oído puede ser engañado el tacto puede ser engañado el gusto puede ser engañado entonces ¿cómo podemos conocer? con mucho trabajo ¿cómo? experimentando manipulando como hizo Galileo déjenme ver bueno aquí está es una versión una visión del texto de Copérnico donde se dio inicialmente que es el sol que está en el centro y la tierra que está en el alrededor quizá son los fundamentos de la física moderna de la física en sí de la ciencia quizá y eso nos ha permitido incluso ir a otros mundos bueno nosotros no pero sí mandar máquinas mandar robots emisarios nuestros automatizados y esta es una fotografía tomada por uno de los robots que está en Marte una fotografía de la Tierra ese puntito que apenas se ve vista desde Marte díganme hola ahí estamos ¿bien? bueno se fue ya hay diversas formas en las que hemos tratado de entender cómo funciona el mundo a través de esas formas de pensar qué similitudes y qué diferencias hay entre ellas la ciencia la física nos permite distinguirlo es aquí nada más un texto que está en el libro que les mostré aquí dice que fue una breve entrada en el catálogo de la biblioteca particular de Maciej de Mejou fechada en 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 Cracovia en la universidad de profesor de medicina en la universidad de Cracovia fechada el primero de mayo de 1514 ¿qué año fue el año pasado? 2014 dice que el primero de mayo del año pasado se cumplieron 500 años de que llegó a esa biblioteca un texto un manuscrito ni siquiera un libro eran las hojas escritas a mano es un manuscrito de seis folios a seis hojas en el que se expone la teoría de un autor que afirma que es la tierra la que se mueve en tanto el sol permanece estacionado titulado comentario o pequeños comentarios lo curioso es que ni siquiera está firmado pero varios contemporáneos de Copérnico describen que recibieron copias del mismo texto de mano directamente de Copérnico pues es el primer antecedente antes de las este del libro de las del libro de ese de Copérnico bueno a partir de ahí hemos aprendido a observar cada vez mejor con ayudas de instrumentos por ejemplo aquí lo que tengo de hecho es la lámpara este un relletor un vaso con agua y ¿qué es lo que vemos? ¿qué pasa con la luz? se desvía cuando la luz pasa a través de algunos cuerpos que la dejan pasar se desvía es una observación que le permitió a unos alumnos en el curso anterior y a Isaac Newton bastantes años antes descubrir y describir cómo es que la luz desviara al pasar a través de un cuerpo o transparente la luz blanca produce luz de diferentes colores pudimos bueno pudimos como humanos pudo Newton describir cómo es cómo es la luz y qué parece que es la luz y ese tipo de conocimiento nos ha permitido sí ir a mandar mal a otros mundos pero también salir a los humanos de la tierra es una fotografía de algunos astronautas y cosmonautas en la estación espacial internacional como se dan cuenta sí es internacional este es ruso en el ruso está la bandera en el hombro este es norteamericano este cuate ¿de dónde será? además está la bandera japonés de hecho hoy hay una chica italiana allá en el ruso el primero en salir fue Yuri Gagarin todos los años hacemos una celebramos ese hecho y el año pasado tuvimos incluso la visita de un cosmonauta ruso ahí se llama Alexei su apellido está en ruso sin respetar ahí está con uno este señor hace 50 años tuvo la fortuna de conocer a 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 por fin la tenía después de 50 años había podido saludar a otro cosmonauta ruso se le soltaron las lágrimas y cada una vez la a todos los demás los de que podían algunos profesores de la universidad ahí también participaron el año el año pasado pudimos observar un fenómeno económico muy interesante que fue no una crisis pero la luna de hecho ahora podemos explicar gracias a Newton por qué la luna se pone roja pero no como la canción de la luna se pone la luna con una perotota y el hombre el callejón no aquí se pone roja también tiene que ser como una perotota por qué se ve roja la luna cuando hay eclipses de luna por qué por qué por qué por qué por qué por el mismo fenómeno por el que aquí se ve roja es la atmósfera de la tierra la que desvía la luz la descompone y la luz roja llega e ilumina la superficie de la luna es la que más fácilmente se ve de hecho la luz la podemos ver por ejemplo cuando la vemos el día podemos ver la luz y aún en diferentes horas se podría ver un poco azulosa debido a la desviación de la luz que provoca la atmósfera de la tierra cuando está en posición apropiada déjenme ver qué más esto tenemos que aprender a observar bueno esta es una composición que se dio ahí está esa imagen de copérnico o en el libro si es un libro como que te ha dado un buen plato en la llave ok bueno ahí saluden a su abuelito charles darwin